En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Señor, queridos amigos, esta es la segunda predicación en nuestra serie de sanación de las heridas profundas. El día de ayer hemos comentado una comparación entre las heridas del cuerpo y las heridas del alma. Y veíamos como prácticamente todos los elementos que encontramos en las heridas del cuerpo se dan también en las heridas del alma. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que, por ejemplo, en las heridas del cuerpo casi siempre, diríamos siempre, hay alguna forma de violencia. El problema de la violencia es que supone una especie de injusticia. Una violencia es un exceso. Cuando usted ha sufrido una injusticia, algo dentro de usted queda esperando una compensación, una revancha, una reparación. Hemos visto también que en las heridas del cuerpo perdemos sangre. Poca o mucha, según el caso. Y hacíamos la comparación en la Biblia, la sangre es la vida. Entonces, uno pierde mucha vitalidad por las heridas. Lo que da tanta fuerza a los santos, sin duda es eso. Han sido sanados de una manera impresionante por el amor de Dios. Y ese amor que los ha sanado es también el amor que les da una fuerza, una fecundidad. A veces, haciendo poco, logran mucho. Yo me acuerdo una amiga que tuvo ocasión de ir a Roma, en la época de su santidad, el Papa canonizado, Juan Pablo II. Y ella pudo saludarlo, no sé por qué circunstancia particular, ella tuvo el privilegio de saludarlo directamente. Ya estaba bastante anciano y enfermo. Fue algo de diez segundos, mientras ella le da su mano al Papa y el Papa la mira. Pero esa mirada del Papa jamás se apartó de ella. La sintió como una bendición permanente. Es decir que, este Papa, en diez segundos, lograba algo que iba a marcar para siempre una vida. Esa es la fuerza de la vitalidad que Dios te da. Haciendo poco, logras mucho. En cambio, cuando nos falta esa vida divina, haciendo mucho, logramos poco. Por eso hay vidas que se vuelven estériles. Por eso hay papás que dicen, no, yo sí hablo, y hablo, y hablo. Estoy ronco, padre, ronco, no puedo hablar mal. Y sin embargo, logro poco. Está por eso, porque nosotros perdemos vida. Bueno, pero no vamos a repetir la predicación de ayer. Dimos un total de cuántos elementos, cuántos fueron? Siete. Bendito sea Dios, siete comparaciones. Hablábamos de cómo hay heridas leves y heridas graves. Luego, en el cuarto punto, que las heridas dejan cicatrices y cómo eso afecta nuestra memoria. Cómo las heridas dificultan la interacción entre las personas. Cómo las heridas dejan limitaciones también. Y cómo en ocasiones las heridas se infectan. Bueno, pasemos a la segunda parte. Seguimos en el mismo temario que habíamos ofrecido ayer. Porque la predicación de ayer realmente no alcanzó. Por alguna razón, el reloj se movió más rápidamente. No alcanzamos ayer a dar toda la predicación. Entonces, vamos a pasar a la segunda sección de nuestra enseñanza. La segunda sección es, ¿qué hacemos? ¿Qué solemos hacer con las heridas? Ya vimos que uno sí tiene heridas y ya vimos la comparación entre heridas del cuerpo y heridas del alma. Ahora vamos a hablar de qué solemos hacer con las heridas. Y nos vamos a dar cuenta de algo impresionante. Y es que la mayor parte de las veces no sabemos cómo manejar nuestras heridas. La mayor parte de las veces no sabemos cómo manejar nuestras heridas. Lo cual es una noticia muy triste. Porque ya veíamos ayer cómo esas heridas que permanecen con nosotros van a seguir afectando gente. Y es muy triste pensar que usted ha tenido que vivir ciertas cosas duras, difíciles. Y que luego usted de alguna manera las va a transmitir también a sus hijos. Eso es muy triste. Fíjese que en el plano material, si usted es una persona que ha tenido mucha escasez. Usted no quiere que sus hijos vivan en la pobreza o en la escasez. Entonces, apliquemos lo mismo aquí. Realmente quisiéramos romper con esa repetición que a veces se va dando de generación en generación. La realidad es que una gran parte, una gran parte de nosotros, hombres y mujeres, no sabemos manejar nuestras heridas. En cambio, ¿qué es lo que solemos hacer? Yo le voy a mencionar cinco cosas. Y usted notará que cuatro de ellas son muy frecuentes, pero no son buenas. Es decir, es lo que solemos hacer, pero no es algo positivo, no es algo que construya, no es algo bueno. Por ejemplo, la primera. A veces lo que hacemos es esconder nuestras heridas. Como si eso arreglara algo. Como la persona que tuviera una infección, por ejemplo, en el brazo o en el codo. Y entonces anda siempre de manga larga. Nadie se dio cuenta. Aquí no ha pasado nada. Yo estoy siempre de manga larga y entonces nadie ve la herida. Nadie ve la herida, pero la herida está ahí. Y decíamos ayer, las heridas se infectan. Es muy mala idea eso de simplemente tapar las heridas. Muchas veces tapamos nuestras heridas por miedo a que nos rechacen, por miedo a que no nos acepten. Sabemos que hay aspectos de nuestra vida que nos resultan vergonzosos. Hay personas que se avergüenzan de su familia. Que se avergüenzan del barrio donde viven. Que se avergüenzan de un pariente porque tiene algún problema. Algunas familias han vivido esto de una manera dramática. Es parte del drama precisamente que se encuentra en las familias que tienen personas con algún género de discapacidad. Muchas personas esconden a ese hermano que tiene una discapacidad. No quieren hablar de él. Es como si no existiera. No quieren hablar de esa sobrina con discapacidad. No quieren hablar de ese abuelo que está en la casa, en el último rincón de la casa. Nadie habla de él y poco a poco nadie habla con él. Porque resulta que tuvo un accidente cerebrovascular. Y es una persona que tiene la cara torcida. Tiene una parte paralizada de su cuerpo. Como tiene defecto en su movilidad, entonces la saliva se sale de su boca. La nieta de ese hombre no quiere que la gente vea a ese abuelo. Ella trata de presentar una imagen de sí misma que es la que llamamos la imagen Instagram. Es muy peligroso tener Instagram porque muy fácilmente usted empieza a eliminar de su perfil y a eliminar de su presentación todo lo que sea menos aceptable. Entonces usted no quiere aparecer en la red social con los problemas, con los defectos que tiene. Si usted está en un restaurante fino, entonces la gente quiere, como dicen hoy, taggearse. La gente quiere etiquetarse en el restaurante fino. Estuve en un restaurante fino. Todo el mundo sabe que hay el plato por lo menos 70, 80, 100 mil pesos por cabeza. Ahí sí venga el selfie que todo el mundo sepa. Nos gusta eso. A los seres humanos nos gusta alardear. Nos gusta presentar la mejor cara. Pero si yo tengo mi abuelito que tuvo su accidente cerebrovascular, que repite siempre la misma historia, que no se hace bien, que tiene la saliva aquí permanentemente y toca estársela limpiando, yo no quiero que la gente vea eso. Y eso que hacemos con el abuelito, eso que hacemos con el hermanito, la hermanita discapacitada, eso también lo hacemos con nosotros. Queremos ocultar nuestras heridas. Esto es especialmente dramático cuando hablamos de las relaciones de tipo afectivo. Porque resulta que el noviazgo, ¿en qué se convierte? ¿Qué se vuelve el noviazgo? El noviazgo se vuelve una comedia de engaños. Porque cada uno está continuamente presentando su mejor rostro, su mejor ropa, su mejor sonrisa, su mejor momento. Pero se supone que el noviazgo va hacia matrimonio. Se supone que ese es el camino del noviazgo. Lo otro no es noviazgo, lo otro es muy posiblemente un juego que seguramente va a incluir fornicación. Eso no es noviazgo lo otro. El noviazgo que merezca ese nombre va hacia el matrimonio. Pero fíjate el absurdo tan grande. Van hacia el matrimonio y en el matrimonio necesariamente van a compartir toda su vida. Así como en el matrimonio, un día ese hombre estará totalmente desnudo junto a ella. Y ella estará corporalmente desnuda ante él. Así también sus vidas van a estar desnudas. Entonces fíjate el absurdo que cometemos cuando estamos escondiendo cosas. Estamos escondiendo esas realidades. ¿Y por qué las estamos escondiendo? Las estamos escondiendo porque tememos ser rechazados. Entonces escondemos nuestras heridas, escondemos nuestros traumas, escondemos todas estas cosas que están en nuestra vida. Pero lo irónico es que todas esas cosas van a terminar saliendo. Es decir, tarde o temprano ese muchacho tendrá que encontrarse con el abuelito. Y tendrá que ver que esa es parte de la vida de esa jovencita. Entonces el perfil de ella es un perfil de mujer perfecta. Tiene todo controlado. Su cuerpo perfecto, su sonrisa perfecta, su cabello perfecto. Todo es perfecto. Todo le funciona. Y en todas partes está feliz. Como ha sucedido con varios youtubers y varias youtubers. Y como ha sucedido con varios y varias influencers. Que en su red social son perfectamente felices hasta el día en que dicen no aguanto más. Y se matan. Y se suicidan. Entonces, ¿a dónde va a terminar eso? Esa es la gran mentira en la que estamos viviendo. Y yo admiro el don profético del Papa Benedicto. Que cuando apenas empezaban a despegar las redes sociales. Era algo muy, muy incipiente. Y ya el Papa Benedicto advirtió especialmente a los jóvenes. Cuidado con mostrar un rostro falso. Cuidado con tener una personalidad en tu red social o en tus redes sociales. Y otra personalidad en tu realidad. Y lamentablemente muchas personas están haciendo eso. Muchas, no todas. Pero muchas personas están haciendo eso. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Y ya te das cuenta que no es algo bueno. ¿Qué es lo primero que hacemos con las heridas? Esconderlas. Las escondemos. Y ya sabemos por qué las escondemos. Porque tememos ser rechazados. Hay un libro que no he leído. Pero el título siempre me fascinó. No sé si debo recomendar ese libro. Yo recomiendo el título. No sé si debo recomendar el libro. Pero el libro, el título es perfecto para lo que estamos comentando. El libro se llama, ¿por qué temo decirte quién soy? ¿Por qué temo decirte quién soy? Y yo creo que eso es algo que tiene una gran relación. El título, repito, el libro no lo he leído. Entonces, fíjate. Nos escondemos a los ojos de los demás. A veces en las familias se va creando un clima de ocultamiento. Muchas veces de un modo tan sutil y tan suave. Que ni siquiera sabemos que lo estamos haciendo. Te voy a dar dos ejemplos. Es la mamá que le dice al hijo. Donde su papá se entere, lo mata. ¿Qué le está enseñando? ¿Qué le está enseñando? Esconda. Esconda. Usted no va a ser admitido. Usted no debe hablar de eso. Usted no debe hablar de eso. Otro ejemplo. Y de nuevo es con las mamás. Porque las mamás son los seres mejores intencionados del mundo. Pero uno con las mejores intenciones también se equivoca. Por eso yo bendigo a Dios que muchas personas vienen. Bendito sea Jesús a estos encuentros. Porque todo esto te ayuda a ser mejor esposa, mejor mamá, mejor hija, mejor esposo, mejor papá, mejor hijo. Bueno. Otro error. Hija. ¿Cómo le fue en la fiesta? Perfecto mamá. Como una princesa. Bailé toda la noche. No voy a decir que fui la estrella. Pero realmente la gocé. La pasé muy bien. Y nadie se dio cuenta que el vestido era de mi hermana. Juá, 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 juá. Se ríen las dos. Entonces vivimos en una cultura donde eso sucede. Donde estar con el vestido que no es, pero presentarse como si fuera. Llevar el anillo que no es, pero como si fuera. Llegar en el carro que no es, pero como si fuera. Y en esa multitud de cosas, ¿qué es lo que hay? Miedo. Miedo. Miedo a qué? A que no me acepten. Porque donde ella se entere que yo todavía no he podido ahorrar ni para un par de patines. Entonces, no me va a aceptar. Tenemos miedo a ser rechazados. Pero esto hace que las relaciones se establezcan desde el principio sobre unas bases falsas. Y unas bases que además van a caer, tarde o temprano van a caer. Segundo. ¿Qué más hacemos con las heridas? Porque evidentemente no queremos seguir cometiendo los errores. ¿Qué más hacemos con las heridas? Con las heridas a veces tratamos de olvidar. Tratamos de olvidar. Es decir, no es tanto que conscientemente lo ocultemos a otras personas. Sino que nosotros mismos nos olvidamos del tema. Simplemente lo reprimimos. Lo enterramos en algún lugar de un pasado sin nombre. Allá quedó enterrado como si no hubiera sucedido en mi vida. Allá quedó. Tratamos de olvidar. Estos olvidos tampoco funcionan, por supuesto. Porque el cerebro humano tiene una gran cantidad de conexiones, ¿no? Esas conexiones tienen el nombre técnico de sinapsis. Resulta que cada una de nuestras neuronas tiene millones y millones de conexiones con otras neuronas. Eso quiere decir que el número de autopistas, el número de caminos en tu cerebro, son absolutamente incontables. Y eso quiere decir que en cualquier momento se te puede despertar ese recuerdo. Y ese recuerdo que se despierta, lo que hace es sacar otra vez el cadáver. Eso ya sonó feo. Exacto. Pero realmente fue eso. Hubo un problema y tú enterraste. Y allá quedó ese cadáver. Pero ese cadáver allá se pudre. Y ese cadáver que se pudre, ¿qué le pasa? Pues que cuando tú lo vuelves a sacar, entonces tienes un zombie. En todas las películas de zombies, los zombies son feos. ¿Hay alguna película con zombie bonito? No. Todos los zombies son feos. Y todos los zombies lo persiguen a uno. Entonces, tú empiezas a ser perseguido por tus zombies. ¿Y cuál fue la primera frase que escribimos la vez pasada? ¿Quién se acuerda? Aunque hablaron al tiempo, nos alcanzamos a acordar. Tus problemas corren más que tú. Eso quiere decir que en esa carrera de zombies, ¿quién gana? Los zombies. Los zombies te van a alcanzar. Los zombies te van a alcanzar. Entonces, fíjate que es una pésima estrategia decir, no, no, yo me olvido de eso, yo no pienso en eso. Y hay personas que creen que la memoria se maneja lo mismo que las cosas. Las cosas. Si yo tengo aquí un libro, pero ya no quiero tenerlo acá. Yo tomo este libro y lo paso a esta mesa. Y allá se queda. Porque yo moví el libro. Si tengo aquí un florero que no me gusta dónde está, pues lo muevo y lo paso a la otra sala. Y allá se queda. La memoria no funciona así. Tú no tienes ese poder sobre la memoria. Entonces, el solo hecho de que tú te propongas como una especie de resolución. No voy a pensar más en eso. No voy a pensar más en eso. Eso no funciona. Hay un experimento muy sencillo. Durante los próximos 15 segundos, por favor, no vaya usted a pensar en ningún elefante rosado. No vaya a pensar. No vaya a pensar en eso. No vaya a pensar en eso. Cuanto más le digo no vaya a pensar, más grande se vuelve el elefante, ¿no? El elefante, y si cada vez se vuelve más rosado y se vuelve más grande. Eso es lo que sucede. Entonces, cuando usted intenta decirle a su cerebro, no voy a pensar en eso, no voy a pensar en eso, más piensa y más se amarra. La victoria sobre los recuerdos no es un acto de voluntad. Usted no vence a una potencia con otra potencia. Hay tres potencias en el alma. Ah, eso está profundo. Yo fuera usted lo escribía. Eso es profundo porque cuando ya hablamos de potencias del alma, ya hablamos de doctores de la iglesia. Ahí tenemos que hablar de San Agustín, por lo menos. Y tenemos que hablar de Santa Catalina, por supuesto. Y ambos nos hablan de tres potencias del alma. Y una característica de las tres potencias del alma es que tú no puedes anular a una con la otra. Tú no puedes anular la memoria con la voluntad. No voy a pensar en eso. Ahí sigue la memoria. Y tú no puedes con la memoria eliminar la inteligencia o cambiar la inteligencia. Una cosa es tener gran capacidad para recordar y otra cosa es tener inteligencia. Ninguna potencia reemplaza a la otra. La inteligencia no reemplaza a la voluntad. Así, por ejemplo, tú puedes ser una persona que tiene muy bien entendido todo el catecismo y llevas una vida puerca, hipócrita, sucia. ¿Ves? Entonces, como eres inteligente, entiendes. Pero tu inteligencia no reemplaza a la voluntad. No es solo que entiendas, sino también que quieras, decidas y hagas. Y querer decidir y hacer implica la, ¿la qué? La voluntad. Con la inteligencia no se reemplaza a la voluntad. Ninguna potencia. Ese es un criterio muy interesante para manejar una adecuada antropología cristiana. Ninguna potencia reemplaza a la otra. Entonces, tú no puedes simplemente con la inteligencia manejar la memoria. Voy a dar un ejemplo de eso en un minuto. Con la voluntad tú no puedes manejar la memoria. Eso de que ya no me voy a acordar de eso. Algunas personas a mí me dan ternura porque veo la buena intención. Entonces, hay gente que dice, no, lo pasado pisado, ya, lo pasado pisado, ya, eso se acabó, se acabó. Y también hay discusiones que uno ve que tienen entre las parejas. Ya, 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 eso pasó, ya pasó, ya no digas, ya, 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 ya. Como que entre más grita y entre más manotea ya quedó eso anulado. No señor, eso no soluciona las cosas. La intensidad de la voluntad no afecta la profundidad de la memoria. Son potencias diferentes. Como son potencias diferentes, entonces la una no va a anular a la otra. Con la inteligencia y la memoria pasa también lo mismo. La sola inteligencia no es capaz de solucionar la memoria. Una vez más tengo que apelar a la gran autoridad de San Agustín para explicar por qué. Esto es parte de la sabiduría que el Espíritu Santo le dio a ese gran santo llamado San Agustín de Hipona. Resulta que San Agustín se pone a explorar qué tanto nos ayuda la inteligencia a resolver el problema del mal. El mal que incluye, por ejemplo, los daños que usted ha recibido, los traumas que usted tiene, las malas inclinaciones que usted tiene. Muchas veces nos hemos encontrado con personas o tal vez nosotros mismos nos hemos preguntado, ¿yo por qué soy así? ¿Yo por qué soy así? ¿Yo por qué obro así? Pero hay un límite en la capacidad de la inteligencia para resolver los problemas de la memoria, nos dice San Agustín. Porque efectivamente, la frase clave de San Agustín es esta. Si el mal pudiera ser realmente explicado, no sería malo. Si hubiera una razón última para el mal, entonces el mal no sería malo. Efectivamente, si hubiera una explicación de por qué se hace todo lo que se hace, entonces esa explicación haría que ya no dijéramos, o ya no calificáramos de malo lo que es malo. Ese es el razonamiento precioso de San Agustín. ¿Qué indica eso? Que si tú empiezas a penetrar con tu inteligencia, con la sola inteligencia, tú empiezas a penetrar en tu memoria, si tú bajas a los sótanos de tu corazón únicamente con tu inteligencia, puedes encontrar algunas explicaciones. Entonces, ¿por qué mi papá era tan violento con mi mamá? Bueno, porque mi papá era una persona sin instrucción que había recibido mucha violencia en su infancia. ¿Por qué él nunca quiso cambiar eso? ¿Por qué no quiso obrar de otra manera? Llega un momento en el que si sigues preguntando y preguntando, ya no encuentras más respuestas. Y llega un momento en el que dices, pues, ¿por qué era un viejo desgraciado? Ya, punto. La gran razón es esa, era un viejo desgraciado. Otros, en cambio, llegan a otra explicación. Todos los hombres son iguales. Todos los hombres son iguales. La primera mujer que dijo, todos los hombres son iguales, fue una mujer de la China. Bueno. Sigamos. Sigamos. Sigamos entonces. Una filósofa china, es que ustedes no dejan explicar, una filósofa china que llegó a esa conclusión. Bueno. Entonces, fíjate que la inteligencia tiene un límite. Por eso también la amable doctora de Siena, es decir, Santa Catalina, doctora de la iglesia que murió en 1380, la doctora de Siena nos dice algo que es muy hermoso. Ella dice, jamás bajes solo al sótano de tu vida. Jamás bajes solo. Cuando vayas a descender a los recuerdos, no creas que con tu sola inteligencia y tu sola voluntad vas a solucionar las cosas. No creas. No bajes solo al sótano de tu vida. De hecho, por eso tenemos este encuentro. Porque estamos convencidos de que al sótano de la vida no basta que yo baje con mi inteligencia, mi capacidad de entender, así me parezca muy elevada, ni con mi voluntad, así me parezca que yo soy persona de profundas y radicales decisiones. No bajes solo al sótano de tu vida. ¿Qué quiere decir eso? Hay que bajar acompañado. Y por supuesto, la compañía que nos va a proponer Santa Catalina es Jesucristo. Baja con Cristo. Cuando quieras bajar, cuando quieras de verdad sanar tu vida, cuando de verdad quieras sanación, no bajes con tu sola inteligencia. Yo voy a entender por qué mi mamá me hizo eso. ¿Por qué mi mamá me decía eso? ¿Por qué? ¿Por qué mi mamá le puso apodos cariñosos a todos mis hermanos? El uno era Pepito, la otra era Pati, la otra era Adri, el otro era Charlie. Y yo, Nelson. Nelson. ¿Por qué nunca me puso un apodo? ¿Por qué nunca me dijo algo cariñoso? ¿Usted cree que esa persona va a ir muy lejos en ese análisis? Es muy difícil. Seguro que si pudiera entrevistar a esa mamá, la mamá tampoco sabría. O le hubiera dicho cosas como, mijo, lo que pasa es que Nelson no rima con nada. Entonces queda más herido. Entonces queda más herido. Hemos llegado a este punto porque estamos hablando de cómo uno intenta olvidar. Y el olvido no sirve. El olvido no sirve porque un día se te conectan todas las neuronas, se enciende el bombillo y sientes como si hoy te hubieran vuelto a hacer lo mismo. Como si hoy te hubieran vuelto a realizar la misma infidelidad, la misma traición, la misma mentira, la misma estafa, lo mismo exactamente. Eso no funciona. Realmente no funciona. Pero también hemos explicado que con la memoria no bastan, no basta para solucionar los temas de nuestra memoria, lo que aporta la inteligencia y lo que aporta la voluntad. Por eso necesitamos este auxilio del Señor. Y para allá vamos. Tercera cosa que hacemos con nuestros, nuestras que, heridas, ¿no? ¿Qué más hacemos con nuestras heridas? Mira. A veces con nuestras heridas hacemos transacciones unilaterales. ¿Qué palabra esa tan rara? Transacciones unilaterales. Apenas usted examina esa palabra, usted se da cuenta que es absurda. Una transacción unilateral. Hay esas palabras que se inventan. Transacción unilateral. Una transacción siempre es bilateral. Porque una transacción consiste en que yo le doy algo, usted me da algo. Por ejemplo, la más sencilla es el comercio. Yo le pago y usted me da lo que yo compré. Eso es una transacción. Toda transacción es por lo menos bilateral. Hay transacciones que son multilaterales. Por ejemplo, los pactos que se hacen entre distintas personas o distintos países. Eso supone una transacción. Una sociedad, por ejemplo, una sociedad limitada, lo que antes llamábamos sociedad limitada, o una sociedad anónima, es en el fondo un modo de transacción entre muchas personas. Todos trabajamos, todos aportamos, todos recibimos. Es una transacción multilateral. Hay transacciones que son bilaterales. Pero aquí estamos hablando de una cosa que es absurda. Algunos llaman a eso un oxímoron. Oxímoron con X. Entonces, ¿qué es eso? Una cosa que es absurda. ¿Y qué es absurdo? Una transacción unilateral. ¿Qué es una transacción unilateral? Una transacción unilateral es un ejercicio de la imaginación que siempre queda incompleto porque la otra persona no va a hacer lo que yo esperaría que hiciera. O sea, que es algo que se queda solamente en mi cabeza y que por consiguiente no me va a sanar y no me va a servir. Voy a darle un ejemplo. Hay personas que se pasan la vida entera esperando. Esta parte es muy conmovedora. Esperando un te quiero, esperando unas gracias, esperando un abrazo, esperando un reconocimiento. Cada vez que usted conozca a una persona, o usted tal vez puede ser esa persona, que lleva años esperando a que algo así suceda, usted está sufriendo de transacción unilateral. Ahora vamos a dar ejemplos más concretos. Yo estoy esperando a que ese papá borracho y ausente, un día, un día que debería llegar, pida perdón. Estoy esperando a que él regrese y pida perdón. Pero fíjate que es una transacción unilateral. La herida permanece viva porque yo en mi cabeza y en mi corazón tengo que esa herida solo la voy a sanar. ¿Cuándo? Ese papá venga y pida perdón. Y ese papá tal vez no va a venir nunca. Entonces, ¿qué sucede? Que si usted mete a su herida en el cajón de las transacciones unilaterales, usted se está haciendo un daño muy grande. Porque si usted mete a su herida en el cajón de las transacciones unilaterales, eso quiere decir que usted seguramente va a esperar algo que no va a suceder. Y como no va a suceder, la herida permanece abierta, la herida permanece viva. Y usted posiblemente está arruinando su vida mientras usted espera que eso suceda. Muchas personas, tanto heterosexuales como sobre todo personas homosexuales, entran en esta lógica de la transacción unilateral. Sucede, repito, en ambos casos, heterosexuales y homosexuales. Y hay que tener mucho cuidado, por favor, mucha caridad y mucho respeto cuando hablamos de estos temas. Entonces, ¿qué le sucede, por ejemplo, a una persona? Hablemos del caso heterosexual. ¿Cómo es la transacción unilateral heterosexual? Es la persona que piensa, yo tengo todo, todo tengo para que se enamoren de mí. Pero, vacío. Activan el radar y el radar se va en blanco. La pantalla no registra nada. Entonces, la persona siente en su corazón, yo me voy a reconciliar, yo me reconciliaría con mi ser, por ejemplo, de mujer, pasa más a las mujeres que a los hombres. Yo me reconciliaría con mi ser de mujer, yo me sentiría de verdad mujer, yo le encontraría sentido a la vida. Muchas veces son personas que se han metido en relaciones injustas, asimétricas, dolorosas, humillantes, o como ahora les gusta decir, relaciones tóxicas. Una mujer gastó algunos años preciosos. Yo lo primero que les digo a las niñas y a las jóvenes es, por favor, sus años son preciosos. Y en el fondo de su corazón, toda mujer lo sabe perfectamente. Sus años son preciosos. Por eso es muy peligroso perder tiempo con cualquier tonto que aparezca por ahí. Porque los años son preciosos. Son años preciosos. Son años preciosos. Todos sabemos que la mujer tiene un temporizador, tiene un cuenta atrás, ahí en su cuerpo. Y si la mujer es consciente y responsable con eso, sabe que cualquier pérdida de tiempo es grave. La vida se la va a cobrar. Por eso no hay que perder tiempo en esa clase de cosas. Yo siempre les invito, tengan ustedes buenos y sanos amigos, buenas y sanas amigas, pero no pierdan tiempo en relaciones afectivas que no van para ninguna parte. Porque hay un reloj, un temporizador dentro de ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Que esta mujer entró en una relación que no le servía. En un momento de pasión, en un momento de ilusión, en un momento de seducción, lo que sea. Entró en esa relación. Y perdió unos cuantos años, porque eso se va en años. Perdió unos cuantos años de esa manera. ¿Qué le sucede después a esa mujer? Esa mujer llega después de unos dolores terribles, después de una depresión terrible, después de una cantidad de cosas humillantes. Finalmente dice, no más, no más, no más. Y logró salir de eso. Pero ha quedado profundamente herida. Sobre todo porque en esa relación ella experimentó muchas cosas dañinas, muchas cosas tóxicas. Pero experimentó también cosas que en el fondo le hicieron sentir mujer, acompañada, no estoy sola, lo que es reír. Todo era mentira, pero nos reíamos más bueno. Entonces, esa sensación de reír, esa sensación de que me abrazan, esa sensación de que me quieren. Entonces la persona queda profundamente herida y con una gran necesidad de que llegue esa relación. Pero ahora que llegue bien, ahora sí prometo, 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 ahora sí me voy a portar bien. Ahora sí aprendí mi lección, me voy a portar bien. Y empiezo a portarme bien y no aparece nadie. Y me sigo portando bien y no aparece nadie. Soy bien portada, me porto bien, me porto bien, no aparece nadie. Entonces entra a redes sociales, niña que se porta bien, busca, busca hombre bien portado, ¿no? No aparece nadie, lo único que aparece no sirve para nada. Entonces la persona puede tener la tentación de entrar en una transacción, ¿cómo fue que la llamamos? Unilateral. La transacción unilateral, ¿qué es? Que para reconciliarme yo con mi ser de mujer, para sanar mi corazón herido de todas las barbaridades que me sucedieron en la relación tóxica, ¿qué voy a hacer? Tiene que llegar un hombre. Y ese hombre, ese sí me va a querer, eso va a ser la maravilla, eso va a ser lo más importante. Mejor dicho, amor como no se ha visto desde la época de los dinosaurios. ¿Usted no ha visto lo románticos que podían ser los dinosaurios? Eso es lo romántico. Usted imagínese un tiranosaurio bien enamorado. Bueno, el hecho es que eso es una relación, ¿una qué? Una transacción unilateral. Usted está haciendo depender su vida de algo que puede o no puede suceder. Y usted entonces no se reconcilia consigo mismo, usted no se perdona. Porque usted siente que la única manera de perdonarse, el haber entregado tres, cuatro, cinco años de su vida preciosa, de mujer, bonita, joven, inteligente. Porque usted sabe que usted es joven, bonita, inteligente. Mejor dicho, era mamita, era. Usted sabe que usted es joven, bonita, inteligente. Usted sabe eso. Y usted sabe que usted se merece algo más. Y a usted todavía le estallan como un latigazo en los oídos las palabras de su tía, de su mamá, de su abuela, de su mejor amigo, del cura de la parroquia. Que le decía, hija por lo que más quieras, salte de esa relación, eso no va para ninguna parte. Y ella, sin embargo, seguía. Entonces, está mentalmente, emocionalmente herida, pero siente que la única manera de perdonarse es, tiene que aparecer el que sí. El que sí. Ese es un apellido raro que existe en algunos países, el que sí. Entonces se llama, Juan Carlos el que sí. ¿Qué quiere decir eso? El que sí. Ese es el que sí. Entonces, esta mujer está esperando. ¿A qué? A Roberto el que sí. A Juan Carlos el que sí. Está esperando a que eso llegue. Pero, a ver, yo no le critico que ella tenga esa espera. Me parece normal, porque ella quiere una realización plena, como mujer, esposa, madre. No me aparto de eso. Lo que yo estoy mencionando aquí, por favor, para que seamos claros, es que ella hace depender su valer de mujer, su salud mental, su futuro entero. Todo lo pone a depender de una sola carta. Y esa carta es, que llegue el que sí. El que sí. Yo estoy seguro que hay algunas que llegarán a consultar en internet el que sí. A ver cuál será esa familia, la familia el que sí. Bueno, en inglés llaman a eso Mr. Right. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Sucede, mis queridos amigos, que ese es el caso de la persona que ha hecho una transacción unilateral. Es decir, yo me reconciliaré con la vida, si me llega a eso. El caso más grave siempre es el caso afectivo, porque lo que uno lleva más adentro de la vida, en el plano humano, es el amor. Pero esto también pasa con otras cosas. Pasa también con una realización profesional. Pasa también con un contrato. Pasa también con un oficio. Algunos artistas sufren de esto. Y no es un tema afectivo, es un tema de realización profesional. Es un tema de realización, ¿por qué? Porque la persona siente, si yo un día pudiera actuar, pudiera presentarme en el Madison Estadio, Square Garden, allá en Nueva York. Si yo pudiera presentarme en el London Great, si yo pudiera presentarme, no sé dónde. Y la persona siente que sólo quedará consagrado como artista, si logra eso. Esa es una transacción unilateral. Tú le estás poniendo una condición a la vida que puede o no puede darse. Y mientras tanto, la carga de tus frustraciones, la carga de tu dolor, la estás llevando todos los días. Todos los días. Y estás haciendo posiblemente amarga a la vida a las personas que tienes alrededor. Y no disfrutas de las personas que tienes alrededor. Y no agradeces lo que la vida te está dando. ¿Por qué no lo agradeces? Porque tú sigues esperando que llegue ese trabajo, que llegue esa oportunidad, que llegue el que sí. Tú sigues esperando eso. La situación es un poquito más complicada con las personas homosexuales. Es un poquito más complicada. Yo desde el primer año de mi ordenación sacerdotal, he tenido oportunidad de servir, y siempre lo he visto como un servicio, a personas homosexuales. Mi actitud siempre ha sido de respeto, siempre ha sido de afecto, pero siempre ha sido de claridad. Y parte de la claridad es ayudar a las personas a darse cuenta que lo que supuestamente están buscando es algo que no es. Es algo que no existe. La enseñanza de la Iglesia Católica, como aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica, el de Juan Pablo II, eso es exactamente lo que yo pienso sobre la situación de las personas con tendencia homosexual. Entonces yo recuerdo el caso de una muchacha. Esta muchacha llevaba no sé cuántas relaciones, así pues obviamente con su orientación sexual que tenía, ella buscaba siempre esas relaciones pues con otras mujeres. Y para uno es muy dramático desde fuera ver a esta persona que sufre, que se ilusiona, que cae, es decir, es muy parecido a lo que sucede en la persona heterosexual, pero a un ritmo loco y de una manera absurda. Las relaciones homosexuales duran en promedio para los hombres menos de 18 meses, para las mujeres entre 18 y 24 meses, con muy contadas excepciones. Eso quiere decir que la mujer, por ejemplo, que entra por ese camino de la orientación homosexual, muy fácilmente va a sufrir de esto que estamos diciendo. Es decir, ella empieza a construir en su mente un tipo de relación que no existe, y una persona que no existe. Porque esa persona con la que ella sueña, que va a tener a la vez romance y placer y compañía y relación y alianza y complicidad y un millón de cosas más. Ese tipo de persona no existe. Y no existe por razones que no es del caso explicar aquí. Tardaríamos mucho y no es el propósito de este encuentro. Pero no existe. La razón más simple que te puedo decir es porque hay una complementariedad básica que se da entre el hombre y la mujer. Y ese tipo de complementariedad no se va a encontrar ahí. Pero bueno, ese no es el tema aquí. Lo que quiero decir es que las personas que tienen esta clase de orientación con mucha, pero mucha facilidad se encuentran en esa situación. Es decir, soñando con algo que podría llegar, que debería llegar, y ahí sí voy a ser feliz. En eso se parece a lo que llamamos aquí una transacción unilateral. Entonces, en resumen, ¿qué es una transacción unilateral? Es una especie de apuesta imposible o muy poco probable hacia el futuro que hace depender todo en mi vida. Yo hago depender toda mi vida de que eso suceda. Hago depender todo en mi vida de que al fin me salga ese trabajo. Hago depender todo en mi vida de que al fin aparezca ese famoso Alejandro el que sí. Hago depender toda mi vida. Y lo más grave es que mientras yo estoy hipotecando toda mi vida para un futuro que no va a llegar, estoy perdiéndome ¿qué? El presente. Estoy perdiendo el presente. Y tú no disfrutas este precioso amanecer. Sí, es un amanecer muy bonito. Yo creo que hoy me puedo encontrar con el que sí. Entonces, fíjate, empieza a girar la vida entera alrededor de eso. Por eso, podemos entender, una vez más podemos entender por qué se necesita a Jesucristo. Respondámoslo en este caso. ¿Por qué se necesita a Jesucristo? Porque mira, si tú lo examinas bien, ese poner a girar toda la vida alrededor de que sí va a llegar ese trabajo, sí va a llegar ese oficio, sí va a llegar ese concierto y sobre todo, lo más frecuente, sí va a llegar esa mujer con la que voy a tener la relación perfecta, sí va a llegar ese hombre y eso va a ser un cuento de hadas. Sí va a llegar, sí va a llegar. Oye, un momento, espérate. Un momento. Poner a girar toda mi vida alrededor de algo. ¿Eso a qué se parece en la Biblia? Algo que está en el centro y yo giro alrededor de eso, toda mi vida alrededor de eso, eso está en el centro. ¿Eso cómo a qué se parece? Por ahí lo van a decir. ¿A qué se parece algo que está en el centro y yo pongo toda mi vida alrededor? Idolatría. Idolatría. Lo único que rescata de la idolatría es el señorío de Dios. Es el señorío de Dios. A veces esta transacción unilateral se da en unos contextos que son de afecto pero no de pareja. Yo lo he visto en algunos papás que sufren porque los hijos son ingratos. En algunos abuelos que sufren porque los nietos son ingratos. ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta agarrar un bendito teléfono o dar una llamada? Por lo menos para saber si todavía vivo ya cobran la herencia. Entonces mucho abuelo sufre. Mucho papá sufre. Mucha mamá sufre. Y ese sufrimiento es afectivo. Por supuesto no es un sufrimiento de pareja. Entonces esa persona no agradece la vida. No bendice a Dios. No se siente útil. No se compromete con nada porque está gastando toda su energía emocional únicamente lamentándose ¿Dónde? ¿Dónde se metieron mis hijos? ¿Por qué no me llaman? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo esa persona? Yo sería feliz. Yo sería el hombre más feliz. Yo sería la mujer más feliz. Pero esa persona realmente está ¿Cuál fue la palabra que usted dijo? Usted está idolatrando. Entonces amamos nuestra familia sí usted tiene sus nietos usted ama sus nietos usted tiene sus hijos usted ama sus hijos amar a los hijos sí sí claro por supuesto y es un amor que yo personalmente admiro me quedo asombrado todo lo que pueden hacer los nietos los abuelos por los nietos es algo para mí asombroso a veces uno conoce unos abuelos que son hombres absolutamente respetables convertidos en unos muñecos ahí están jugando con el nieto uno se encuentra al abuelo ahí en cuatro patas el nieto aquí monta uno dice tiene que amarlo mucho realmente para eso pero pero cuidado amar sí idolatrar no idolatrar cuando es cuando tú empiezas a depender y esa dependencia se llama aquí transacción unilateral y la transacción unilateral es como una herida lo que voy a decir es horrible como una herida que todos los días le arrancas la costra una herida que cada día se destapa una herida que cada día duele una herida que te va dijimos en las heridas al hablar de las heridas dijimos que las heridas nos limitan una herida que cada día te limita entonces a veces uno se asombra uno dice oiga pero yo he conocido personas voy a hablar de señores señoras que están en esa edad hay unas edades que son muy interesantes por ejemplo una edad muy interesante es lo que sucede sobre los 55 años de edad mire típicamente la gente tiene sus hijos entre 25 35 40 eso quiere decir que hacia los 55 60 esos hijos ya prácticamente se van valiendo por sí mismos bueno sobre los 60 años a veces 55 a veces 65 por esa edad alrededor de los 60 empieza a liberarse tiempo empieza a liberarse tiempo es la época en que la gente empieza a decir si no tiene un contrato laboral si no tiene un trabajo en una empresa empieza a decir yo desayuno y quedo libre entonces a la persona se le empieza a liberar tiempo y entonces para mí como sacerdote que intento ser un observador imparcial para mí es algo muy interesante hablar con estas personas usted habla con esa persona y le pregunta usted que hace bueno a ver de 9 a 10 me toca crucigrama de 10 a 11 sudoku de 11 a 12 vuelta con el perro de modo que ya uno no sabe si el perro lo pase a él si el pase al perro yo cuando veo quien recoge el popo de quien entonces ahí quedo en este momento no he visto ningún perro que recoja lo del humano si he visto mucho humano recogiendo el perro lo cual está muy bien no estoy criticando sería peor que no se hiciera pero ni tampoco estoy en contra de las mascotas porque ahora van a decir ese enemigo de las mascotas no señor no me parece muy bien que ustedes tengan su mascota el que quiera perder su plata el hecho es el hecho es cual que entonces la vida se le vuelve el crucigrama el sudoku a veces se encuentra con una vecina que hace con la vecina murmura cierto murmura con la vecina entonces se encuentra con la vecina bueno y que que hay de chisme fresco no que parece si usted parece que la niña es a la del tercero no es tan niña no es tan niña no vaya a creer que es tan niña mire la gente pierde tiempo en bobadas a otro les da por la hipocondría ustedes no tienen una amiga que es así que cada día le duele otra cosa yo tengo varias amistades que se han así cada día le duele algo tengo una amiga que lleva el récord yo le pregunto casi todos los días como está 1243 44 veces le he preguntado todos los días le duele algo distinto no el tobillo me duele es como esta rodilla no sé me salió una cosa aquí me está doliendo es la única persona a la que le ha dolido el lóbulo de la oreja yo no oiga no he encontrado a otra persona que le duele le logra doler le duele le duelen las pestañas no sé es como como al tragar no cuando oye entonces la persona se vuelve la persona se vuelve quisquillosa hipersensible murmurona hipocondríaca amargada y luego termina su discurso diciendo no sé por qué nadie me visita entonces yo hablo con eso entre los señores también los señores no se dediquen solo a reírse los señores también si eso es así que pasa y uno habla con esas personas y le pregunta bueno mire usted pudiera comprometerse están buscando en la parroquia mire llegó un padre muy dinámico este padre está organizando unas comunidades pequeñas comunidades pero se necesitan líderes usted que ha sido profesor usted tiene facilidad de palabra pues voy a ver es que estoy muy ocupado ¿cuál muy ocupado? usted no está ocupado no diga mentira usted no está ocupado ¿por qué suele suceder eso? por esto que estamos diciendo por esta transacción unilateral porque usted no tiene ocupado el tiempo usted tiene ocupado el corazón y lo tiene ocupado por usted mismo por su dolor por su problema el que no ha salido y a mí me parece que eso clama al cielo usted podría hacer mucho bien hay muchos lugares donde usted podría hacer mucho bien pero como usted está a los 48 a los 49 todavía organizándose templándose la cara por si llega el que sí entonces ¿qué pasa? que en ese en esas operaciones repetidas de tiemple de cara y tiemple de cara para ver si llega usted está lleno de usted mismo usted está llena de usted misma usted llena su tiempo con usted usted solo le preocupa a usted ¿y sabe por qué? porque usted tiene una transacción unilateral porque usted tiene una herida abierta y esa herida abierta ¿por qué la tiene? la tiene porque usted tiene una especie una especie de cuenta pendiente con la vida y usted es como si sintiera la vida me tiene que dar esto y si la vida no me da yo ¿por qué le tengo que dar? realmente la lógica es esa yo se lo digo como sacerdote porque mire cualquier sacerdote que trabaje en evangelización somos muchos no todos sacerdotes tienen el mismo compromiso ni todo el mundo tiene la misma vocación pero yo por lo menos trabajo todo lo que puedo en la evangelización porque yo le creo al evangelio de Jesús y yo veo que el evangelio de Jesús hace cambios poderosos en la vida de la gente yo creo en eso pero ¿qué pasa? todos los que trabajamos en evangelización necesitamos mucha ayuda muchas manos muchas personas pero la gente no sale de su casa la gente no tiene tiempo y dice uno pero ¿y en qué se le va el tiempo? y entonces se organizan reuniones vamos a tener reuniones las reuniones van a ser los primeros martes de cada mes levanta la mano un señor en vacaciones también por Dios hermano son 12 reuniones al año el primer martes de cada mes hombre por favor ayude colabore pero ¿por qué no? ese es el precio que se paga por las transacciones unilaterales usted está demasiado llena de usted misma usted está demasiado ocupado con usted mismo y sigue demasiado ocupado porque usted sigue tratando de demostrarle algo a alguien porque usted sigue tratando de lograr esa meta o simplemente lamiéndose las heridas por no haberla conseguido esto es algo muy grave y esto se llama pecado de omisión pero detrás de ese pecado de omisión que hay que usted tiene una transacción unilateral por última vez repetimos otra definición de transacción unilateral es una especie de contrato que usted tiene con el futuro y como usted tiene un contrato con el futuro usted ya no es dueño de su presente entonces cuando llega ese sacerdote que puede ser Fray Nelson o cualquiera que sea y le dice mira estamos buscando gente para que nos ayude en un ministerio de misiones necesitamos gente y eso tiene mucha reunión si si pues hay que hacer alguna reunión es que no se yo a veces estoy tan ocupado me dice me complica todo y es no se es una cosa es una cosa impresionante es decir ahora último han puesto unos crucigramas pero difíciles difíciles entonces eso no es fácil padre no vaya a creer eso no es fácil uy yo hay veces si usted viera yo sufro con eso no encuentra uno la palabra es duro duro padre ah bueno si si vaya padre entonces que hacemos con las heridas las volvemos transacciones unilaterales yo le digo esta palabra usted se imagina lo libre que usted va a hacer cuando usted suelte las transacciones unilaterales usted sabe la cantidad de hombres y de mujeres que este servidor de ustedes ha conocido que yo lo miro es que hay gente que tiene como la estructura como la preparación como el porte la facha el aspecto y el perfil y uno dice este hombre sería un líder pero poderoso no 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 él está en lo suyo se lo encuentran un domingo por la mañana está lavando por tercera vez el carro en esa semana porque no le hace eso porque no limpia así porque no embellece así seres humanos como es posible que ese se le vuelva su ídolo como es posible que estar esperando al señor el que si se convierte de tal manera en una idolatría para usted que usted no es capaz de hacer nada más yo no digo que deje de esperar está bien usted está en su derecho está en su derecho Sara parió como a los 90 años está en su derecho si usted si usted quiere seguir esperando sigue esperando pero por favor no espere desocupada yo no le digo que deje de esperar está bien si usted quiere seguir esperando al que si siga esperando pero no espere sentada desocupada estéril no se quede estéril por Dios no siga esperando simplemente eso mientras usted espera a ver si llaman los nietos si llaman los nietos porque no va y visita unos cuantos huérfanos caray esos también están esperando que alguien los visite usted no puede controlar que sus nietos la llamen a usted pero usted si puede ir a visitar los niños que no tienen abuela que no tienen abuelo que no tienen papá que no tienen mamá que no tienen a nadie usted si puede hacer eso entonces mientras usted se queda sentada amargada porque no la llaman usted está dejando de llamar usted está dejando de ir usted está dejando de entregarse usted está dejando de comprometerse usted podría hacerlo entonces eso es lo grave de estas heridas pero quien tiene poder para derribar el ídolo solo nuestro señor Jesucristo denle un aplauso a Cristo por favor hermanos eso hay que romperlo si usted quiere esperar al día de ganarse la lotería al día que le salga ese puesto al día que le salga ese posgrado al día que aparezca esa pareja al día que sus hijos si la quieran por fin si usted quiere esperar espere no le voy a quitar ese derecho además quien soy yo quien soy yo para quitarle ese derecho lo único que le suplico y se lo suplico en el nombre de Cristo son dos cosas primera deja entrar a Cristo seriamente en su vida seriamente en su vida y seriamente quiere decir a ti te serviré Señor Jesús y que caiga todo ídolo y se postre delante de ti Daniel capítulo 13 que todo ídolo caiga y se postre delante de ti por favor hoy si le es posible antes de dormir se lea Daniel capítulo 13 libro del profeta Daniel capítulo 13 todo ídolo tiene que caer de bruces y darle la gloria a Jesucristo es necesario y a usted se le volvieron un ídolo esos hijos y a usted se le volvió un ídolo ese esposo que se fue y a usted se le volvió un ídolo esos nietos que no llegan y a usted se le volvió un ídolo el que sí y para mí eso es lo más triste tanto con personas heterosexuales como homosexuales hay personas que pueden tener una tendencia homosexual y esa persona teniendo su tendencia homosexual pero con una gran claridad sobre lo que significa el orden de Dios podría ser tremendamente útil yo conozco personas con una severa profunda tendencia homosexual que han ido encontrando la manera de vivir ser útiles a la sociedad no engañar a nadie no enredar a nadie el hecho de que tú tengas tu tendencia homosexual no significa no significa tú eres mucho más que unos genitales tú eres mucho más que una orientación sexual tú eres mucho más que una montaña de fantasías en tu cabeza sean homosexuales heterosexuales o como sean es muy importante que tú sepas que tú eres mucho más que sexo seas hombre seas mujer seas heterosexual seas homosexual tú eres mucho más que eso entonces no le des y aquí llegamos al cuarto punto no ese no es el sí es el cuarto punto aquí llegamos al cuarto punto sí tiene razón las dos cosas son primero muchas gracias por el recordatorio dije dos cosas de Cristo primero recibir a Cristo seriamente y segundo pedirle a Cristo que sea él el que derribe el ídolo ruégale eso a Cristo hasta hoy hasta hoy mi ídolo fueron mis hijos hasta hoy mi ídolo fue me voy a encontrar con la pareja perfecta y cuando yo lo encuentre caminaré por la carrera 33 es la carrera la de aquí no caminaré por la 33 iremos de la mano caminaremos nos atracarán entonces entonces claro esas son las experiencias que luego la gente recuerda te acuerdas el día sí mi amor el día que nos atracaron entonces mire las dos cosas gracias señora las dos cosas Cristo que entre seriamente a mi vida y segundo Cristo que derribe el ídolo yo no voy a depender de que llegue un hombre que llegue una mujer de que llegue un trabajo de que llegue por fin me llegó el contratico no yo no voy a depender de eso entonces cuando voy a empezar a servir a Jesucristo cuando 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 ya ya hoy hoy aquí ahora hoy recibo a Jesucristo y ahí empieza la sanación pero sigo con lo que iba a decir precisamente cuando nos obsesionamos con estos ídolos ahí es cuando las heridas empiezan a tomar tremendo protagonismo en nuestra vida y eso no lo quiere Dios por ejemplo hay una herida que es muy fuerte que es la herida del duelo precisamente el doctor Eduardo Plata que dirige esta asociación él ha trabajado mucho ese tema y hay seminarios y hay trabajos que él ha elaborado en esa línea del duelo es un trabajo muy valioso considero yo otras personas y en otros lugares también se trabaja eso no estamos diciendo que esta sea la única opción ni mucho menos además a mí no me pagan esta propaganda bueno el hecho es que el duelo por ejemplo es algo muy fuerte pero ten cuidado no definas tu vida por un duelo no definas tu vida por un duelo tal vez es algo que no me gusta algo que no me gusta siendo yo tan tradicional cuando hablo de relaciones de hombres y mujeres a mí no me gusta que las mujeres por lo menos hace unos años esa costumbre va declinando firmaban así ¿no? Rosalba viuda de Sánchez por decir algo ¿no? viuda 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 siempre viuda yo sé que el matrimonio es algo muy profundo y es algo que marca profundamente pero déjame decirte algo la marca definitiva en tu vida no es ningún hombre y no es ninguna mujer y eso lo dice Cristo en el evangelio y si yo quiero ser fiel a la escritura yo tengo que decirlo porque acuérdate que Cristo en la discusión con los saduceos les decía a ellos en el cielo ni ellos se casarán ni ellas tomarán marido serán como ángeles de Dios es decir la realidad más profunda tuya va más allá del matrimonio entonces a mí me parece yo respeto las personas que firman de esa manera y que tienen esa sensibilidad como un tributo de fidelidad al esposo difunto todo lo que tú quieras decir pero yo no quisiera que tú definieras la vida porque eres viuda yo no quisiera que tú definieras la vida porque eres separada ni que tú definieras la vida firmando por ejemplo Juliana la sola no 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 definas tu vida es decir le estás dando si le estás dando un poder si me explico le estás dando un poder a ese aspecto de tu vida que eso es algo que a mí me preocupa mucho con este tema de ideología de género fíjate que el género es definir a la persona por su tendencia o lo que ellos llaman orientación sexual entonces si a mí me gustan soy mujer me gustan las mujeres, entonces yo soy lesbiana, lesbiana, lesbiana ¿por qué? ¿por qué tienes que definir todo en tu vida a partir de eso? el solo hecho de que tú le des toda esa importancia ya está haciendo que inmediatamente estés a un punto de volverlo, como ya dijimos ¿un qué? ¿un qué? un ídolo tú eres más que una orientación sexual y no es sano que tú estés pensando en dinero a todas horas no es sano que tú estés pensando en tu trabajo a todas horas, no es sano que tú estés pensando en el país en donde quisieras vivir a todas horas, no es sano que tú estés pensando en tu raza a todas horas, por la misma razón tampoco es sano que tú estés pensando en tu sexo a todas horas por la misma razón si tú te encontraras una persona que a todas horas está hablando de que nosotros los afrodescendientes y yo soy afrodescendiente y mi abuelo también era afrodescendiente y los afrodescendientes y aquí se va a hacer un parque podremos los afrodescendientes venir a este parque y si yo voy a votar, puedo votar como afrodescendiente por un candidato afrodescendiente llega el momento en el que tú dices pero qué cosa pues sí, sí, ya entendí ya entendí que usted es asiático que no, que soy afrodescendiente afrodescendiente entonces si una persona solo te habla todo el día de que es afrodescendiente llega el momento en el que tú dices algo algo no está bien aquí o sea, eso no es sano o una persona que te está hablando todo el día que yo quiero hacer un un ¿cómo es que llaman eso? un MBA llaman un MBA es muy importante la palabra porque hay que decirla con las letras pronunciadas en inglés MBA entonces voy a hacer un MBA que es una especialización en negocios creo que es algo así como Master in Business Administration MBA entonces yo voy a hacer mi MBA y una persona que cada vez te la encuentras entonces lo llamas a las 5 de la mañana y qué estás haciendo no aquí trotando y pensando en mi MBA y su almuerzo preferido ¿cuál es? la sopa de letras y escribo MBA y la cortina dice MBA llega el momento en el que tú dices no es sano eso entonces el problema de la ideología de género es eso que quieren obligarnos a que estemos pensando en sexo en genitales en orientación sexual en relación sexual a todas horas ¿por qué? ¿por qué? tú eres más que eso y muchas veces ¿qué hay detrás? una herida una herida conozco el caso de una amiga que estuvo muy metida en movimientos feministas y muy a menudo del feminismo se pasa al tema de ideología de género ella estuvo exactamente hasta ese borde hasta ese borde alcanzó a estar ella y ella me contaba como durante años su vida giró totalmente en torno al tema del feminismo es decir cualquier tema del que se hablara feminismo ¿cómo está el tema del feminismo ahí? ¿y qué va a pasar con la mujer ahí? ¿y un candidato qué va a pasar con la mujer? ¿y el teorema de Pitágoras? ¿Pitágoras era feminista? una obsesión entonces fíjate le damos poder hazte esta pregunta ¿qué cosas tienen poder sobre mí? ¿qué heridas tienen poder poder sobre mí? ¿cuáles son las cosas en las que yo me la paso pensando? ¿cuáles son esas heridas? muchas veces utilizamos esas heridas incluso como pretextos permanentes para explicar nuestras frustraciones o para explicar nuestros errores para justificar lo que hacemos o lo que no hacemos ¿y usted por qué no fue todo el ingeniero que usted hubiera que usted hubiera podido ser? bueno como yo tengo una condición homosexual señor eso no necesariamente tiene que marcarlo usted así probablemente la marca está en usted usted puede ser un gran ingeniero usted no tiene por qué estar a todas horas utilizando eso como una especie de como una especie de escudo como una especie de pretexto como una especie de disculpa entonces mis hermanos ¿qué conclusiones sacamos de esta lista? sacamos una conclusión que es un poquito triste pero ya va asomando una conclusión muy esperanzadora la conclusión un poquito triste ¿cuál es? que en general no sabemos manejar nuestras heridas las escondemos pretendemos olvidarlas hacemos transacciones unilaterales o si no les damos un poder descomunal en nuestra vida un poder descomunal pero ya a lo largo de estas reflexiones ha ido apareciendo algo muy bello la frase de Santa Catalina no desciendas sola no desciendas solo al sótano de tu vida ve siempre con Cristo no te fíes de tu inteligencia ese es el pecado que pueden cometer personas muy inteligentes muy inteligentes y probablemente entre ustedes hay personas que tienen esa condición tienen una inteligencia muy elevada tienen una gran capacidad de razonamiento tienen una gran agilidad mental y tú crees que todo lo puedes resolver simplemente porque eres muy inteligente y además yo creo que en ese sentido nos están haciendo daño todos estos libros de autoayuda porque en el fondo los libros de autoayuda el mensaje que te dan es aprenda lo que le decimos en estas tres páginas el resto del libro más o menos es repetición y basura aprenda lo que le decimos en estas tres páginas y usted podrá salir solo usted solo contra el mundo aquí me permito presentarle al señor Miguel Canedo el cual venció al mundo aquí está a ver cuéntanos Miguel su historia bueno la verdad es que todo estaba en contra pero yo compré el libro y ahora he vencido todo oh que maravilla entonces a nosotros nos dicen que comprando un libro ya se arregla todo a nosotros nos dicen que viendo un video ya se arregla todo nos organizan el webinar nos organizan el seminario ya se arregló todo los únicos que somos honestos somos aquí los de este lugar porque aquí decimos que no se va a arreglar de hecho ustedes no van a salir totalmente arreglados eso no significa que esa platica se perdió significa que significa que hay que ser honestos usted en tres días no va a salir perfecto pero usted se va a poner en una ruta que le va a servir maravillosamente y le va a servir porque ya hemos pronunciado el nombre que está sobre todo nombre entonces usted recibe a Jesucristo seriamente y usted le pide a Jesucristo que derribe todo ídolo de su vida usted no se había dado cuenta que su herida se había hinchado con alguna frecuencia las heridas se infectan cuando se infectan se inflaman cuando se inflaman se hinchan entonces la herida se había hinchado y su herida hinchada inflamada se había convertido en un gigantesco ídolo era una roncha gigantesca dentro de su corazón una especie de montaña que pretende suplantar el lugar de Dios por eso el camino el camino para abordar estas heridas si incluye por supuesto tu voluntad si incluye tu inteligencia y si incluye tu memoria claro que si pero las fuerzas no están solamente ahí de hecho el cambio viene de otra manera el cambio es cuando tu inteligencia empieza a descubrir la sabiduría del Señor cuando tu memoria empieza a contar sus maravillas y cuando tu voluntad se une a su voluntad cuando tu inteligencia se fascina con la sabiduría de Cristo cuando tu voluntad se enamora del amor de Dios cuando tu memoria se apega se aferra a las obras del Señor cuando Cristo empieza a obrar en ti entonces las cosas son distintas ya en ese momento tus enemigos ya no son solamente tus enemigos ahora son enemigos de Cristo enemigos de Cristo y como son los enemigos de Cristo ya no estás batallando solo ya no estás batallando sola entonces empiezan a caer esos ídolos mira tenemos tantas cadenas tantas es impresionante y hay algo que les quiero decir ya para ir terminando pero hoy vamos a hacer un poquito más de oración hemos distribuido el tiempo para poder hacer un poquito más de oración hoy porque esto es de oración yo procuro hacer la predicación y trato además de que sea un poco amena porque son temas difíciles y dolorosos pero usted se da cuenta que yo soy un accidente dentro de todo esto yo soy pasajero el que vive el que queda para siempre es Jesús es Él y a mí lo que me interesa es que usted se una que usted conecte con Él y que usted sienta ese amor de Cristo y que usted viva ese amor de Cristo y usted empiece a darse cuenta de todas las mentiras que hemos vivido porque hay gente que cree que porque es piadosa no tienen necesidad de estas cosas yo he conocido casos de papás y mamás que son muy religiosos que son muy piadosos y que tienen absolutamente idolatrados o encadenados a sus hijos usted no piensa que porque usted es católico de toda la vida usted no piensa que porque usted es persona de oración y persona piadosa entonces usted está salvo de esto no eso nos pasa a todos a todos nos pasa entonces el camino ¿cuál es? el camino es que vamos recibiendo a Cristo que mi inteligencia a ver para los apuntes para que termine escribir sus apuntes que mi inteligencia se enamore de tu sabiduría vaya escribiendo ahí vaya escribiendo ahí que mi inteligencia se enamore de tu sabiduría eso es tan importante cuando tú te vas enamorando de la palabra del Señor cuando te vas enamorando de la lógica de Dios mira esto es distinto es como si hubieras hecho esa calzada recta de la que habla el profeta Isaías ya hay una calzada recta y ya el Señor viene en camino y ya su triunfo está en camino entonces primero que mi ¿cómo fue que dijimos? que mi inteligencia se enamore de tu sabiduría Señor que de tu sabiduría y lo que más te va a ayudar para eso que es acercarte a la divina palabra contemplar una y otra vez a Cristo asombrarte de Jesucristo eso es lo que más te va a ayudar eso va a ser algo extraordinario en tu vida entonces que mi inteligencia se enamore de tu sabiduría Señor luego sigue la oración de esta manera que mi voluntad busque con ardor tu amor y se enamore de tu voluntad que mi voluntad busque con ardor tu amor que cosa tan bonita que mi voluntad busque con ardor tu amor y se enamore de tu voluntad Ahí, mira Lo de la inteligencia es como tener la calzada recta de la que habló Isaías Pero este de la voluntad Es como Apocalipsis 3.20 Abrir la puerta al Señor Estoy a la puerta llamando Abrirles esto Que mi voluntad busque con ardor tu amor ¿Y qué más dijimos? Y se enamore de tu voluntad Mira, ese paso, ese segundo paso Es como ya abrirle las puertas a Jesús Ya lo tienes ahí Ya le abriste las puertas a Él Y termina la oración diciendo Y que mi memoria Se colme con el recuerdo de tu providencia y tu victoria Hasta en verso sale eso Y que mi memoria Se colme Con el recuerdo ¿Recuerdo fue que dijimos? Con el recuerdo De tu victoria Y tu providencia O tu providencia y tu victoria Como que fue que dijimos De tu providencia y de tu victoria Y que mi memoria Se colme con el recuerdo De tu providencia y tu victoria Entonces ahí tienes las defensas Esta es la manera ¿Y qué quiere decir esto? Ese colmarte ya es Entraré Dice Cristo ¿Y cómo es que dice? Cenaré ¿Cierto? Cenaré con Él Y Él conmigo Entonces fíjate Con la inteligencia Cuando tú vas acostumbrando tu inteligencia A la sabiduría de Dios ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo la calzada recta Para que venga el Señor Cuando la de la voluntad Lealeme La de la voluntad Que es muy bonita Que mi voluntad Busque con ardor Tu amor Y se enamore De tu voluntad Eso es muy lindo Porque ese es el momento En el que tú Abres la puerta Y tú dices De ahora en adelante No rigen en mí No reinan en mí Ni mis caprichos Ni mis heridas Ni las heridas Que nadie pudo causar en mí De hoy en adelante Yo no me defino Ni por la raza Ni por la profesión Ni por el sexo Yo no me defino por eso Eso no es tan importante Esa es solo un área de mi vida No es tan importante Tiene importancia Todo tiene importancia La salud tiene importancia El dinero tiene importancia Todo tiene importancia Pero si me vas a definir Como decía San Basilio Y su amigo San Gregorio Nacian Seno Si nos vas a definir Solo llámame De Cristo Esa es mi definición Soy de Cristo Esa es mi definición Entonces Viene la de la voluntad Que mi voluntad Busque con ardor Tu amor Y se enamore De tu voluntad Y el tercero es Mi memoria Y que mi memoria Recuerda Hay distintas versiones Como fue que le quedó A usted señora Y que mi memoria Que Y que mi memoria Se colme Con el recuerdo Con el recuerdo De tu providencia Y tu victoria Que es el momento En el que ya usted Cena con Cristo Y Cristo con usted Ese momento glorioso Ese momento Donde usted Se goza Mira Ya la vida Es otra cosa Ya la vida Es otra cosa Porque ya Venciste Estas cuatro mentiras ¿Cuáles eran Las cuatro mentiras? Mire que uno trata De esconder las heridas ¿Para qué las voy a esconder? Ya Decía San Pablo En la carta A los gálatas A mi que nadie Me moleste Yo tengo las señas De la pasión de Cristo A mi que nadie Me moleste El no escondía Sus heridas Luego Segundo Ya no Caigo En el olvido En enterrar En reprimir No señor Yo recuerdo Lo que pasé Pero cuando lo recuerdo ¿Cómo fue que dijimos La memoria? Que mi memoria Se colme Del recuerdo De tu providencia Y tu victoria Entonces Hasta los peores días Se convierten En motivo De gratitud Y alabanza Ya no hay poder De esos días ¿Qué más hacemos? Transacciones unilaterales No Que transacciones unilaterales Yo si hay alguien Al que estoy esperando Es Apocalipsis Capítulo 1 ¿Quién es Apocalipsis Capítulo 1? Cristo se presenta Como el que era El que es Y el que viene Entonces ¿A quién estoy esperando yo? Al que viene Estoy esperando A Cristo Que apareció El que sí Vamos a ver Pero ya no es Esa expectativa Ay Que se le salen Las babitas Ay Que llegó el que sí Que es Que el que sí Ni quien sabe Que será lo que llegó ahí Entonces Si usted quiere Seguir esperando Tiene todo el derecho Sigue esperando Perfecto No hay ningún problema Pero por favor Sin obsesión Sin idolatría Y por último Que fue lo que dijimos El cuarto es Que uno que Que uno le da Una cantidad de poder A la seriana Ah que poder Solo hay un señor En mi vida Y no se puede servir A dos señores Solo hay un señor En mi vida Y ese único señor Se llama Jesucristo Entonces Fíjate La respuesta es Cristo La respuesta es Cristo La inteligencia Hizo el camino La voluntad Abrió la puerta Y la memoria Se sació de Dios Ay Eso está muy bonito La inteligencia Hizo el camino La voluntad Abrió la puerta Y la memoria Se sació de Dios La inteligencia Hizo el camino La voluntad Abrió la puerta Y la memoria Se sació de Dios Se sació de Dios Y ya en ese momento Usted es una persona Libre Usted es una persona libre Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo La inteligencia La inteligencia Hizo el camino La voluntad Abrió la puerta Y la memoria Se sació de Dios Es una persona libre Es una persona libre Es una persona libre